Soy María Graciela Sevilla, responsable de la Biblioteca Rafael y Marcelino Herrera Vegas de la Academia Nacional de Medicina Buenos Aires, Centro Coordinador Nacional de la Red RENIX de Argentina. Ocupo el cargo de Coordinadora Nacional desde febrero de este año y no quería dejar de mencionar a mis antecesoras, las licenciadas María de las Mercedes de Stéfano y Patricia Boan, de quienes he aprendido el compromiso de trabajo para con esta red. Quería unirme a esta celebración por los 35 años de la base de datos LILAX y felicitar al equipo de Vireme, quien coordina la misma a nivel regional. LILAX es nuestra base de datos, es la base de datos más importante y abarcadora de nuestra región, América Latina y el Caribe. Si bien la esencia es siempre la misma, desde 1985, que es dar visibilidad a la literatura científica y técnica de la región, el desafío es que nuestra base de datos sea cada año de mayor calidad y con mejores estándares. Para esto, contamos con las herramientas que desarrolla el equipo de Vireme y que nos transmite a través de las reuniones de coordinación y de las distintas capacitaciones que se realizan periódicamente. Espero, como Coordinadora Nacional, retransmitir a la Red RENIX de Argentina todas estas nuevas herramientas y todo lo aprendido. Herramientas como, por ejemplo, el nuevo DEX que fue lanzado en septiembre último, los nuevos criterios de selección y permanencia de revistas LILAX que será lanzado a la brevedad y lo aprendido en las sesiones virtuales de INDIZACIÓN para lograr una base de datos LILAX de mejor calidad que se posicionará en un mejor lugar y de esta manera dará mayor visibilidad aún a la literatura científica y técnica de la región. Es por esto que todos trabajamos todos los días. Reitero mis felicitaciones por estos primeros 35 años de muchos más de la base de datos LILAX y mis felicitaciones a todo el equipo de Vireme por el compromiso de siempre.